...entre estas grandes amigas, Inés Gómez-Mont y también con Rosana Nájera, porque de primera mano se acuerdan que ayer Inés revelara que nunca corría a Rosana de su casa, que hasta le llevó capirotada y café para llevar. Bueno, pues buscamos a Rosana para que nos contara su versión y ¿será que sus declaraciones coinciden o no con las de Inés? A ver. En De Primera Mano conocimos la versión de Inés Gómez-Mont sobre el posible distanciamiento con la que consideraba su mejor amiga, Rosana Nájera. Esto por supuestamente inmiscuirse en los problemas que actualmente tiene la conductora con su expareja. Las cosas se vuelven a ajustar, pero eso no significa que no vuelvas a tener contacto con alguien. Amistad, yo creo que de pronto podemos estar en sintonías distintas. Y la verdad es que yo a Rosana la quiero muchísimo y siempre la voy a querer con toda mi alma, así que no demos más explicaciones al respecto, no tiene caso. Hoy Rosana Nájera rompe el silencio y revela si existe este distanciamiento con Inés después de más de 15 años de amistad. Mi querida Rosana, inevitable preguntarte si hay un distanciamiento con Inés Gómez-Mont. ¿Qué pasa ahí? Preguntamos a ella ayer. Yo solo puedo decir que la verdad es que lo que salió en la revista me parece, o sea, como lo dije, lo puse en mis redes, la mentira más grande, perdón por la palabra, pero es que me parece estúpido que sigamos creyendo en revistas como esta. O sea, yo de verdad no doy crédito a lo que cada semana ellos pueden inventar y deshacer y conflictuar familias, amistades, relaciones. Nosotros ayer agarramos a Inés Gómez-Mont y ella nos decía que de pronto hay como algunas cosas que no están de acuerdo en una con la otra, pero que nada que ver con lo que... Nada, nada, es una tontería, de verdad es una locura, o sea, solamente puedo decir, no ocupo esta palabra muy comúnmente, pero de verdad es una estupidez y ojalá de verdad hagamos conciencia y dejemos de comprar esas revistas, porque creo que nos estamos haciendo mucho daño como sociedad. Esa es una gran amiga. Sí, la quiero muchísimo. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasó? Ya acabó. Ya acabó, amigo, ya, ya destápate, por favor. Dijo unas majadereotas, ¿no? Ay, mi Rosana hermosa, mamá. Mira, contestó muy bien, muy prudente, muy elocuente y no hay ningún problema entre ellas. Pues es que no, no costumbre yo decir, bobo. Saludos, Rosana. Bueno, pues qué bueno que Gomez Mod y esta chava Roxana andan bien. Y más adelante, qué onda. ¿Quieren saber, quieren saber cómo se pueden festejar a su mami en el concierto del... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.